¿Qué tal amigos del Último Pitazo? Soy Brenda Flores y hoy hablaremos de polo. Pero no de las playeras, ni del perfume, ni del polo norte. Mucho menos de los chistes de Polo Polo. Hablaremos del deporte que nació en Persia en el año 4 a.C. y que también se practica aquí en México. Conozcamos más del polo con Froylan Caballero. Primeramente queremos saber cómo se juega el polo. Y bueno, quiero que me enseñes porque estoy muy perdida. A ver, primero mi vestimenta. Vas bien, botita, de preferencia piso, pantalón blanco como es la tradición. En la playita también polo. Y ya bueno, acá tenemos guantes, tenemos este... Yo uso las mangas para el sol, la playa del equipo, pantalón, las rodilleras, botas. Y también tenemos ahí los acicates para llamar al caballo que venga un poco más. Así que vaya, ¿no? Está el mazo también, ahorita se los mostramos. El mazo, la bocha y el casco, ¿no? Ok. Y bueno, el caballo es importante. El caballo ya está preparado. Ya está listo. Listo. Usa normalmente una doble rienda para tener más seguridad. Un bajante porque no suba demasiado la cabeza. Porque de pronto levanta mucho la cabeza para que no te pegue, ¿no? Tiene la protección allá a las vendas. Tiene el albardón, pues la mantilla. Y prácticamente está listo para que te suba así. Y como el fútbol, aquí el objetivo principal es meter la bocha o pelota en la portería. Y gana quien logre meter más bochas al equipo contrincante, pudiendo gritar ¡Gol! Son cuatro chokers en los bajo hándicap, puede ser hasta seis y ocho chokers. Entonces, cada choker es de siete minutos y medio. Toca la campana a los siete minutos y después a los 7.30 se termina. La regla básica es no pasar la línea. La línea porque es básicamente seguridad. Para ti y para el que defiende, para el que ataca. Nadie se puede atravesar la línea. Y el punto es siempre cuidar la integridad del jugador, ¿no? Tú haces una línea imaginaria donde pegas, páralo. Entonces, yo no puedo atravesarme así. Yo no puedo hacer esto. Tú quédate ahí. Y esa es la principal regla, que no te puedes atravesar a la línea, ¿no? A la línea imaginaria. Intenta pegarle a la bocha. Yo puedo hacer esto, trabarte aquí para que no le pegues. O yo pegarle a la bocha. Entonces, yo para defender puedo quitarte de la jugada. Si tú estás pegada a la bocha ahí donde está, yo puedo hacer esto. Llegar, quitarte de la jugada así. Y yo ya sigo con la bocha. Muy bien. Te bajas mucho con las rodillas. O sea, el polo tiene que ir con la rodilla. Todo es, te levantas y aprietas la rodilla. Pegar por izquierda, te levantas y pegas acá. Y después de este lado también, ¿no? O sea, todo es el equilibrio. Voy a dar vuelta en la rodilla. O sea, toda la fuerza va en la rodilla. Froylan, listo. ¿Cómo me viste? La verdad. Sé sincero. Te estás riendo. Voluntariosa, voluntariosa. O sea, con muchas ganas. Con muchas ganas, es lo principal. Sí, un fracaso. No, bueno, es que esto es de práctica. ¿Qué crees que me falta aparte de practicar? Subirte al caballo, tal vez quitarle el miedo al caballo. Principalmente para jugar por lo que saber montar, ¿no? Y aparte se necesita mucha fuerza porque a mí me pesaba mucho el mazo. Como que no lo podía controlar. Creo que sí. Parece que los caballos son los que se cansan, ¿no? Pero también el polista es el que tiene esfuerzo. Siempre estás con las piernas cansando. Vas a un tipo en cunclilla haciendo un pequeño rebote en el caballo. Te recarga con el cuerpo. Estás luchando con el caballo a veces de frenarlo. Y entonces es un deporte finalmente, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Froylan Caballero. Soy Brenda Flores. Continúa con nosotros aquí en El Último Picos. El Último Picos.